En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Escuchemos el Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo, No, serás precipitada en el abismo. Luego Jesús dijo a sus discípulos, En otras ocasiones he compartido que algunas de las ciudades que se mencionan en la Biblia, en concreto estas de Bethsaida y de Cafarnaúm, Jesús las conoció, en esas ciudades hizo milagros, Jesús vivió en Cafarnaúm, sus callecitas vieron transitar a Jesús, lo vieron hacer milagros, sucedieron muchas cosas muy bonitas. Sin embargo, la gente no se convirtió. Dios les había manifestado su amor con la presencia de este gran profeta, el Hijo de Dios, ahí presente, y no se convirtieron. Y Jesús les dice, Hay de ustedes. Y estas ciudades desaparecieron del mapa. Por siglos estuvieron ocultas los historiadores y los arqueólogos, en diferentes momentos fueron encontrándolas. ¿Qué sucedió? Temblores, crisis, etcétera, inundaciones. Y quizá podamos decir, bueno, Dios los castigó. No, simplemente pagaron las consecuencias de no creer, de no hacerle caso al Señor. Que no sea así. El Señor nos sigue hablando. Y fijémonos cómo termina el Evangelio diciéndoles Jesús a los apóstoles, Quien a ustedes los escucha, a mí me escucha. Es decir, la voz de la iglesia sigue hablando. Cuando nosotros escuchamos el episodio de la conversión de San Pablo, dice que Pablo escuchó una voz que decía, ¿Por qué me persigues? Pablo quería ir a apresar cristianos. Y la voz decía, ¿Por qué me persigues? A mí. O sea que Jesús se identifica con sus discípulos, con su comunidad. Por eso tenemos que escuchar la voz de la iglesia, la voz del Papa, la voz de los obispos. Porque es Dios que nos habla, es Cristo. Y si el Señor ha hecho tantas cosas bonitas en nuestra vida, y nos sigue hablando y no nos convertimos, tengamos cuidado. Porque estamos nosotros mismos poniendo nuestro propio castigo. Que de verdad nos convirtamos al Señor y que hagamos lo que Él nos dice, dispuestos, porque no vaya a ser que nos diga también como a Cafarnaúm, hay de ti, porque has visto grandes cosas y no te has convertido. Ofrezcamosle la conversión de nuestro corazón al Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Música 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 CC por Antarctica Films Argentina